Y me voy a enamorar No solo de tus destellos No solo de tus destellos Y me voy a enamorar No solo de tus destellos No solo de tus destellos Y me voy a enamorar No te dejo de extrañar Porque no me voy a enamorar Tus ojos cuando lloramos Yo lloraré por ellos Y me voy a enamorar Y me voy a enamorar Quote, quote, quote Quote, quote Quote, quote ... ¡Qué bien! No puedo mover mis labios, me los he hecho un favor Me marqué por mi amor, no puedo mover mis labios No puedo mover mis labios, me los he hecho un favor Me los he hecho un favor, no puedo mover mis labios Como ligeran las manos, ya te va dando el amor, te va dando el amor a escondirse en los sagrados. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!